Fue el presidente de la República, Gabriel Boric, quien dio a conocer uno de los lineamientos centrales de cara al inicio del año escolar en marzo del 2023. Se trata del plan de reactivación educativa, el cual busca ir superando el difícil escenario post-pandemia en las escuelas y liceos de la educación pública, sobre todo en materias como ausentismo y deserción escolar. Yo sé que la deserción escolar y el ausentismo, los problemas de aprendizaje y de convivencia no son nuevos, pero es cierto también que se acentuaron durante la pandemia. Y en su base son producto de un sistema escolar que no ha sido capaz, del cual no hemos sido capaces, de superar su carácter desigual y de reproducción de la desigualdad de clases en Chile. Y que nos urge a trabajar en pos de una educación de calidad para todos y todas. Tres ejes que buscan abordar problemáticas como el fortalecimiento de aprendizajes y condiciones para la enseñanza y la convivencia y salud mental, además de la asistencia y revinculación de excluidos del sistema que solo en la región de Antofagasta alcanza los 2.000 alumnos y alumnas. Para seguir trabajando en aspectos tan importantes como la revinculación de las y los estudiantes y el rezago lector, de forma que podamos apoyar a todas las comunidades educativas para que ningún niño, niña o adolescente quede atrás en este esfuerzo que tiene que ser de forma mancomunada. Se va a reforzar la estrategia de la comprensión lectora. La comprensión lectora fue uno de los principales contenidos de aprendizaje que se vieron perjudicados a muchos niños, sobre todo los niños de segundo a cuarto básico. Y para eso se van a contar con más de 20.000 tutores a lo largo de todo el país, que el único objetivo que van a tener es generar estrategias y apoyo directo a los niños, principalmente entre segundo y cuarto básico. Una cuarta medida considera la creación de un consejo para la reactivación educativa, el que entregará recomendaciones que enriquezcan el plan, del cual es parte la ampliación del programa que el Mineduc tiene en esta materia, en alianza con las universidades y equipos territoriales de convivencia, entregando apoyo psicosocial a 100 comunas prioritarias con una cobertura de más de 2.100 establecimientos educativos y beneficiando a más de 1.200.000 estudiantes.